el dueño de este lugar y su maravilloso hijo por ahí que anda y su hermosa familia así que logré pegar amistad soy un bluesero viejo y se me dio por escribir una canción que la voy a compartir con ustedes es el blues del galponcito que se llama Yo tengo donde ir y que más o menos cuenta la historia de cada uno de ustedes capaz, que andamos mal en el amor que a mi me pasa muy seguido o que tenemos deudas no sé si ustedes tienen alguna cosa que tienen por pagar y que no llegan a fin de mes esta noche vamos con el dedo así que bueno, hoy vamos a encontrar las deudas así que este es un tema que compuse para la gente del galponcito para mi amigo Tony, para su hijo para Enzo y para toda esta hermosa gente que siempre viene y bueno, ahora va a ser la primera vez que lo grabamos en vivo así que tienen que gritar, chaflar hacer kilómetros es un blues, espero que les guste dicenlo así y y y y y y ¡Gracias por ver! Cuando me siento solo Cuando no tengo dónde ir Cuando me siento solo Y no tengo dónde ir Mi amigo me está esperado Aquí, en el galponcito vir Cuando pienso en ella ¿Y cómo la dejé ir? Cuando pienso en ella ¿Y cómo la dejé ir? La cerveza me está esperando Aquí, en el galponcito vir ¿Y cómo la dejé ir? Cuando pienso en todas mis deudas Y no paro de sufrir Cuando pienso en todas mis deudas Y no paro de sufrir Alguien me estará esperado Con una partida de truco Aquí, en el galponcito vir ¡Gracias! 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 Cuando pienso que todo está perdido Cuando pienso que todo está perdido Y lo mejor está por venir Cuando pienso que todo está perdido Y lo mejor está por venir Créeme que pasan cosas Aquí, en el galponcito Aquí, en el galponcito Y el galponcito ¡Gracias! 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 Gracias.